En este segmento, Andrés Panasiuk, licenciado en fisioterapia, docente de la Universidad de la República y presidente de la Asociación Uruguaya de Ergonomía, nos habla sobre dolores cervicales, su tratamiento y sus causas. Muchas gracias Ana María, hoy nos encontramos con el licenciado en fisioterapia, Andrés Panasiuk. ¿Cómo estás Andrés? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Hoy vamos a hablar sobre el dolor cervical. ¿Qué genera que una persona puede sufrir este dolor cervical? En principio creo que hay que catalogar que hay diferentes tipos de dolor cervical. Los más comunes son relacionados a patologías que pueden ser inflamatorias con enfermedades reumatológicas. Y después hay otro tipo de dolor que se asocia más a problemas osteoarticulares o más musculares como normalmente se conoce. Dentro de esa variación uno los puede clasificar diferente. Normalmente están los dolores que se asocian más a problemas musculares, por ejemplo, que puede ser asociado a una mala postura. Si tenemos una persona que trabaja en una oficina, por ejemplo, y tiene alguna vicio postural dentro de la oficina y demás, puede tener simplemente una contractura muscular por esa situación. Pero después tenemos otras situaciones que se asocian a trastornos desde el punto de vista articular. O sea, ya hablamos de un problema más profundo que no solo un problema muscular, sino que ya se ve alterada las articulaciones del cuello, que están comprendidas entre las vértebras cervicales. Y normalmente, cuando tenemos una persona que tiene un sufrimiento por un tiempo prolongado, ya se ve asociado a las dos. Un problema muscular asociado a un problema articular. Normalmente la persona se da cuenta porque se ve limitado en su movilidad. Cuando quiere girar el cuello, bajar la cabeza, le representa un aumento del dolor mayor que al tacto, por ejemplo, en las partes musculares. Andrés, ¿actualmente cuáles son los tratamientos que se usan para tratar este tipo de dolor? Dentro de lo que es la fisioterapia, que es el tema que corresponde, existen diferentes técnicas que permiten tratar el dolor cervical. Básicamente lo podemos definir en técnicas quinésicas o maniobras y técnicas de física médica o electroterapia, que son las más conocidas. Normalmente dentro de la electroterapia tenemos técnicas que utilizan ultrasonidos, lámpara infrarroja o equipos electrónicos que dan un estímulo que permite, por ejemplo, relajar la musculatura o da un estímulo que permite desinflamar una articulación, por ejemplo. Dentro de las técnicas quinésicas también más conocidas tenemos desde lo que va desde un simple masaje a toda la gama de manipulaciones que pueda dar. Cuando digo manipulaciones, pueden ser manipulaciones articulares, o sea, técnicas que permiten mejorar la movilidad articular del cuello, como pueden ser manipulaciones en la línea de lo que es un stretching, elongaciones y demás, que permiten trabajar sobre la musculatura. Normalmente los tratamientos involucran todos esos elementos en conjunto. Y dentro de ellos tenemos técnicas que son más especializadas y otras menos especializadas. Pero básicamente lo que buscan los tratamientos son eso. Siempre asociado al tratamiento médico, que en gran parte se acopla dentro de todo este sistema para tratar el problema específico del dolor cervical. ¿Y para prevenir? ¿Cómo hacemos para prevenir que podamos tener dolor cervical? Actualmente, y un poco en base al origen de los dolores, la primera prevención siempre pasa por lo que es la higiene del trabajo, por ejemplo, en la población que trabaja, digamos. Lo más importante es que uno trabaje la parte ergonómica del puesto de trabajo, volviendo a un caso simple, por ejemplo, en un puesto administrativo, la altura del monitor, la posición en la silla, el escritorio. O en un puesto de planta, por ejemplo, un trabajador se analiza y se mejoran las condiciones para levantar peso, cómo lo hace, cuántas repeticiones y todo lo demás. El primer elemento es eso, porque si uno, cuando tiene este tipo de situaciones, trata el dolor, pero no intenta buscar el origen del problema, es como que es un ciclo que se vuelve a repetir. Esos son los primeros elementos. Lo otro viene a hablar que mantener una buena movilidad. Para eso, elementos básicos como son la actividad física, permite liberar tensiones o mejorar la movilidad articular que se haya perdido en algún momento específico, siempre obviamente sin dolor. Y bueno, todos esos elementos en conjunto te permiten realizar una real prevención del dolor. Claro. A su vez, se le puede indicar a las personas que realicen series de ejercicios específicos para el problema del cuello. Lo importante es que siempre hay que realizar los ejercicios antes que aparezca el dolor, porque si estás dolorido y haces los ejercicios, por lo general no funciona. Claro, siempre es para prevenir, no como tratamiento. No, por lo general los ejercicios que se hacen en las oficinas y eso, lo ideal es hacerlos antes. Claro. Inclusive, muchas veces se le indican a una persona, por ejemplo, mayor que tiene dolor, pero ya está, que está grabado el dolor y la inflamación. Entonces, es muy difícil que los ejercicios lo liberen, por lo general. Bueno Andrés, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme. Nosotros continuamos con Hablemos de Salud. Gracias por ver el video.